¡Rosé en Ariel! ¡Gelen Col! ¡Gelen Col! ¡Ey, Mirta! Mirta, Mirta, Mirta Voy a poner un poquito, ustedes disculpen, eh Sí, no, pero póngame a mí ¿Por qué se pone usted Mirta sola y no me pone a mí alcohol en gel? Estamos viviendo un momento muy duro, muy difícil Sí, bueno, pero vieja, o sea También en Uruguay Pásenme el alcohol en gel, por favor Me voy a poner un poquito de alcohol Pues se acaba de poner, Mirta Alcohol en gel En gel, se acaba de poner Se le van a caer las manos, Mirta Comparta, sea solidaria ¿Gelen Col? ¿Eh? ¿Gelen Col? Gel en Col no tenemos ¿Gelen Col? Gel en Col no tenemos, tenemos alcohol en gel Alguien está en el teléfono Es momento de darle una mano a la gente Ahora Ahora mismo Ahora, ahora, sí, sí, sí ¿Quién es? Ahora, 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 sí, sí, sí Ahora, 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 sí, sí, sí Perata el tubo Ahora, 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 sí, sí, sí ¿Verdad? ¿Vamos? Ah, ¿está en la línea? Ya no escucha nadie Sí ¿Hola? Hola, Peti Sí, está ahí Estaba, ¿por qué no hablaba? Ah, porque nosotros teníamos que saludar primero Hola Hola Hola, ¿quién sos? Sebastián Sebastián, bienvenido Gracias Tosa Está bien, pasa, pasa, pasa No, no, pasa Pasa ¿Le tomaron la fiebre? ¿Le tomaron la temperatura? Sí Sí Sí, sí, sí Bien ¿Está sin temperatura? 37 37 27 tiene, perfecto Bien, está ahí Segundo nombre Segundo nombre tiene Sebastián Sí, Sebastián sería el segundo nombre Sebastián, Sebastián ¿Cómo? No, Alejandro, Sebastián Sebastián, Sebastián Bueno, Sebastián, bienvenido Gracias, Peti ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 27 27 27 ¿De qué cuadro sos? ¿De qué cuadro sos? Perdón, ¿por qué le estamos preguntando todo esto? Sí ¿Qué es? ¿Una nueva disposición de la radio? Sí, sí, por supuesto Para investigar a ver quién está escuchando Por si tiene coronavirus Virus Sebastián, ¿de qué cuadro es? Hoy soy de Nacional ¿Hoy? Atención ¿Por qué? Más que loca ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sé que tú sos de Nacional ¿Porque es hincha de Peñarol usted? Sí, hincha de Peñarol Totalmente Pero, usted no va a ver No, no, pero Bueno, Sebastián Usted no puede hacer esto Una más No, no ¿Ustedes empezamos con una mamura? No, no, no Es un anormal 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 Deficiente Deficiente Estúpido Idiota Insensato Lelo Necio Papanata Subnormal Se te está yendo la... Sebastián, entiendo Entiendo su gentileza Pero no es necesario Si usted desde Peñarol No Con mucho gusto Gracias Le vamos a dar la mano igual Como corresponde Sí ¿Hace mucho que necesita una mano? Sí, digamos que sí Digamos que sí Estamos hablando de... Todo comenzó 10 años, 5 años, 1 mes 6 meses La mano, mano La necesitaría capaz que hace alrededor de 3 meses, 4 Pero... Ahora... Creo que no tengo otra cosa por hacer que la mano Atención Atención Sí, porque además Es lo único que le queda En tiempos de... De coronavirus Sí, el virus ¿El qué? El virus El virus Sí, sí El virus Viru 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 Sebastián Todo comenzó Todo comenzó En el 2014 2014 ¿Qué pasó en el 2014, Sebastián? Conocía Digamos a que era mi novia La conoció en el 2014 ¿Y cómo la conoció? Cuéntenos ¿Cómo la conoció? ¿Cómo? La conocí en la ciudad de Trinidad Flores Sí, Flores Y bueno, ahí arrancamos a escribir ¿No? ¿Sabes? Como ustedes, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿Ustedes estaban en Flores? No, fue por Facebook Bien, por Facebook ¿Ustedes estaban en Montevideo? No, no, no Yo siempre... Yo soy de Durazno Es de Durazno Bien Entonces Encontró una chica en Flores A través del Facebook ¿Por qué le apareció en su Facebook? ¿A través de amigos en común? ¿O...? ¿Los algoritmos Los llevaron a eso? A eso mismo Bien Gracias al destino, entonces Sí, digamos que sí ¿Usted le pidió amistad Y ella... Aceptó ¿Reaccionó y aceptó inmediatamente? Sí, tal cual Bien Un amigo ¿Y a usted ¿Por qué le llamó la atención esta chica? Muy linda Sí, digamos Pero no, en lo personal Una excelente persona De buena familia Pero usted no sabía nada De esto Antes de... No, no, pero claro Hay que conocer a la persona No, pero... No, yo me estoy refiriendo Al momento en que usted Sí La eligió para pedirle amistad ¿Y cómo sabés? Sinceramente Sí Porque me gustó Pues le gustó físicamente Sí ¿Qué es lo que le llamó la atención físicamente? La sonrisa, el pelo La sonrisa, el pelo La sonrisa, el pelo Y eso lo motivaron a usted para pedirle amistad Sí Bien Ella le dio la amistad ¿Y qué pasó a partir de allí? Bueno, a partir de allí Y no sé si pasaron cinco o seis días Y comenzé a hablar con ella Eso fue a fines de noviembre 2014 2014 2014, sí En enero del 2015 2014 La conocí Sí Personalmente Todavía O sea, estuvieron durante un mes Mes y poco Chateando y hablando por teléfono Sí Bien Muy bien, ¿eh? Sebastián ¿Y? Al hablar por teléfono con una chica No es lo mismo que mirar una foto No La vida no es una foto Tampoco es una llamada de teléfono Pero le gustó la forma de expresarse Su dicción Para mí es importante Por eso yo digo Hago hincapié en esto Porque para mí es importante La dicción Te la como mucho por teléfono Por, por, por Personalmente ¿Por qué no te gula que sos? Soy, por eso estoy ¿Videoyamada o llamada normal? No, llamada normal en ese tiempo No me acuerdo si existiera videollamada Creo que no, no me acuerdo Sí No Sí ¿2014? Sí Y no me acuerdo Sebastián Se encontraron en enero Sí Felicidades Bien ¿Cómo decidieron encontrarse por primera vez? En el parque ¿Cómo fue? En el parque de... Sí Sí De Flores Sí ¿Dónde? Cuéntenos ¿Qué? A la mañana, a la tarde, a la noche ¿Pasó algo? Sí, a la noche Serían nueve y media Por ahí capaz A la noche en el parque ¿Qué pasó? Mirá que hay que ser audace Bien Entonces Y bueno, estábamos y hablábamos Y conversábamos Y yo le conté sobre mí Y yo me conté sobre ella ¿Usted la pasó a buscar O se encontraron en el parque? No, yo Paré en cierto lugar En uno de los bancos Creo que fue Sí Y ella vino Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Conversamos Conversaron ¿Y? ¿Y después? Y después seguimos Interactuando por teléfono Yo volvía de nuevo A Trinidad Sí Momento Ese día del parque Esa noche del parque Sí ¿Hubo acercamiento? ¿O fue todo a distancia? No, fue todo a distancia Un beso maravilloso ¿Ni un beso? No, no, no ¿Nada? Nada, no Nada ¿Nada? Nada Nada, nada Bien Metió manito también Pero usted sintió Esa energía que había onda Sí, totalmente Bien, sigamos adelante Volvió a Flores Volvió a Trinidad Volvió a Trinidad A los días creo que fue Y bueno, ahí sí Seguimos Conversamos Normalmente Tomamos creo que una Coca-Cola Y bueno La llevé a la casa Sí No sé si Unos padres antes Creo de la casa Sí Porque vivía sola Vivía con su familia Con su familia Bien Lo entregué No, no Pasí La entregó en la casa ¿Y? Está ahí ahí Y surgió un beso Y después de ese beso No volvimos a ver de nuevo Pero Pero Y después ya Seguimos No, no Hasta ahora Edad Bien Bien ¿Qué edad tiene Ella, Sebastián? 25 Bien O sea, esto fue hace 6 años Ella tenía 19 añitos Más o menos Virgen Sí ¿Cómo? Virgen No, no sé cómo se llama No sé tampoco en qué trabaja Sí Virgen Sebastián Sí O sea que se pusieron de novios Felicidades Nos pusimos de novios Felicitaciones Gracias Sebastián Se ha formado una pareja Sí, sí Se ha formado una pareja Se pusieron de novios ¿Es tu novio? El marzo Sí ¿Cómo? El marzo nos pusimos de novios ¿Y de enero a marzo ¿Qué hicieron? Conversábamos Salíamos Tomamos mate Lungadunga ¿Lo normal? ¿Eh? Traca traca Lungadunga Sí No Sí Hay que esperar a ponerse de novio Para Habla de sexo Para acercarse un poco más Y en ese entonces creo que sí Atención Pero Qué cosa increíble Bien Entonces Sebastián Sigamos adelante Y el 21 de marzo Nos pusimos de novios Se pusieron de novios El 21 de marzo Dentro de tres días Van a cumplir años De noviazgo Sí El día que comienza el otoño Un regalo Totalmente Claro Hay que ir comprando el regalo Obviamente Sí Sebastián Entonces Vivieron durante cuántos años Un noviazgo hermoso Cuanto Sí Casi cuatro años y medio Un poco más Cuatro años y ocho meses Sí ¿Llegaron a convivir? No No, digamos que no Nunca convivimos juntos ¿Por qué no convivieron? Sí, sí Es convivencia y juntos ¿Por qué? ¿Por qué no convivieron? Ella Como Éramos prácticamente Uno de De cada departamento Nunca se nos dio Así por Siempre lo hablamos Ah, bien Claro Porque vos sos de Durazno Claro Y ella es de Flores Y a lo largo de estos años De noviazgo Vos seguís en Durazno Y ella en Flores Sí Una vez por semana Se ven una vez por semana Imagino Sí, últimamente Nos estábamos moviendo así Respo Porque yo trabajo en el campo A ver, momento ¿Cuántos kilómetros Hay De Flores a Durazno? Ah, es cerca Son 38 kilómetros 38 kilómetros 9 kilómetros Es una pavada ¿De qué me está hablando? Sí De que hay Distancia Entre uno y otro No hay distancia Eso, muñeco No Totalmente Bien Boludo Sebastián, sigamos adelante Sí, bueno Los planes eran Juntarnos Y Está, y tenerlo nuestro Pero no llegó ese acuerdo Y bueno Van a casarse Momento En ningún momento Hablaron de convivencia Hablamos, sí Lo hablamos Hablamos, sí Ah, pero no llegaron a nada No, no, no No, nunca llegaron a nada Porque ella quería ir a Trinidad Y yo quería quedarme en Durazno Luego ella quería quedarse en Trinidad Y después yo quería ir a Trinidad ¿Y por qué no se vinieron a Montevideo Los dos juntos? ¿Se arman una nueva familia? ¿Un nuevo hogar? Prácticamente ¿Por qué no? Porque vos tenés tu vida allá en el campo En Durazno Sí Bien Digamos que el campo en mi trabajo Pertenece a Trinidad Pero Está bien Estoy seguro Sebastián, ¿en algún momento Pensaron en agrandar la familia O hacer una familia juntos? Sí, lo hablamos Digo También era otra de las cosas pendientes Que siempre quedó Pero Pero no Yo quería Y ella no Y después ella quería y yo no Y bueno, sí Entonces ¡Ay! ¡La pucha! De todas maneras Vos tenés 27 años Sí Y ella tiene 25 Sí Sí ¿Como que son jóvenes todavía? Sí, totalmente Es una nena Sebastián, ¿nunca antes se habían separado? No No No, tan así no ¿Tan así? Atención Sí Discusiones Sí Una pelea de un día, dos, tres, cuatro Una más estudiada Pero siempre nos hablamos Nunca nos dejamos de comunicar ¿Me echó lo juro? ¿Perdón? ¿Cómo? Que nunca perdieron la comunicación Nunca perdieron la comunicación Pero ¿Me echó lo juro? ¿Hubo engaño? Digamos Atención ¿Cómo? Ahora ¿Perdón? Digamos que sí Igual no fue un engaño Porque yo no estaba con ella igual No, a ver ¿Fue engaño o no fue engaño? No, no fue ¿Usted estuvo con otra chica? No, no estuve ¿Pero y por qué al principio dijo que sí engañó? Porque Me dieron una foto Atención ¿Cómo? Claro, me dieron una foto En la Compañera o amiga O lo que sea Estaba sentada en mi falda ¿Estaba qué, perdón? Sentada en mi falda Sentada no Estaba así Recostada A mí Y está Sebastián ¿Una chica estaba sentada en su falda? Sí, en una de las piernas, claro Pero, un momento Es que no había sillas ¿Qué situación? ¿Esta chica es conocida de su novia? No, no ¿No son amigas tampoco? No Pero yo lo más ¿Y de dónde conoce a esta chica? Por favor Por favor, eh Sí Por foto Ella por foto No, pero ¿de dónde salió esa chica? Que se sentó en su falda Por amigos en común Amigos en común Sí Y está Y la Digamos que la hermana de ella La hermana de ella Esa amiga mía Bien Y esta chica se sentó en su falda En su pierna, digamos Sí ¿Y usted la abrazó? ¿Se veía Cercano a ella En la foto? No, yo estaba de lejos Así riendo menos De lejos No tan lejos Porque si estaba sentada en su pierna A no ser que usted tuviera Una pierna de 5 metros Este Es imposible Me he tenido que sentar ¿Por qué se sentó en sus piernas? Porque fue una foto más Que dijeron de joder Y tal Y salió la foto Y más nada No, no, no No cuesta nada Ah, una broma fotográfica Sí Yo no me voy a sentar con nadie No, vos no Pero parece que la chica sí ¿A usted le hubiese gustado Que su chica Se sienta en la falda de otro hombre? ¿Solamente por una broma? No, no, no Si se va a sentar Que se siente en serio No por una broma Sí Bien Sebastián Sí No quiero más ¿Usted había tenido una historia Con esta chica anteriormente? ¿Sí o no? No ¿Le gusta esta chica? ¿Seguro? No ¿Tiene intenciones para con esta chica? ¿Pasó algo? ¿Esta chica con usted en algún momento le tiró onda? No Atención No digo usted para la chica Si no la chica con usted No, no, no Qué raro, ¿no? Simplemente con buenos tratos No más hay más nada Sí ¿Y cómo una chica con buenos tratos Que no ha tenido nada De relación cercana con usted Se sienta en sus piernas? En su falda Es difícil de explicar Es difícil de explicar Es decir Hay que llamar a investigadores Y a los científicos del coronavirus Sí Sebastián No es lo que parece Totalmente No es lo que parece No es lo que parece No es lo que parece Una vez más Esta frase podría salvar una relación de pareja No es lo que parece No es lo que parece Sebastián ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Que tu chica Que tu novia Vio esa foto Porque fui yo quien la subió ¿Eh? ¿Vos subiste la foto al Facebook? No La subí al estado de WhatsApp ¿Cómo? La subí al estado de WhatsApp ¿Sos boludo? Perdón Cuando uno está en pareja Y sube fotos Al estado de WhatsApp Pelotudo Con otra chica Es porque quiere romper la relación Pelotudo Esperá Peti Me parece una parte Que fue la que nos preparamos Desde noviembre A Ahora A enero De enero, febrero A febrero ¿Por qué? Estábamos que Veníamos y no veníamos Hablábamos y no hablábamos ¿Qué pasó? Pero yo no estaba con ella en ese tiempo ¿Cómo? Yo no estaba con ella en ese tiempo No Ah De noviembre ahora que pasó Bien Hasta ahora hasta febrero Veníamos ahí Que sí, que no Y que hablábamos Y que no hablábamos Digamos que usted estaba Solo No estaba en pareja Claro Estaba solo Pero con una relación Que había grabado Hace cinco años ¿No? Ese hombre No tiene arreglo Ya me di cuenta No, sí Sebastián ¿Por qué razón Se dejaron en noviembre? Porque yo le pedí un tiempo A ella Porque sinceramente No me sentía bien Conmigo mismo Y no ¿Cómo? Que no me sentía bien Conmigo mismo Y no Y no podía hacer La fotografía de ella tampoco No me siento bien Conmigo mismo Te voy a dejar El famoso No sos vos Soy yo Sebastián ¿Cómo es no sentirse Bien con uno mismo? Y sentirse mal Con uno mismo Yo que sé Sin ganas de nada Solamente Para el trabajo No tenía ganas De salir a ningún lado Cosas Problemas que me habían pasado Personalmente Que bueno Y usted sentía Cuando le pasaron Todos esos problemas Que su novia No lo No lo apoyaba ¿Se sintió solo? Me sentí solo ¿Usted se sintió solo Estando en pareja? Sí Qué tema este Para hablar, eh Dos opciones Sebastián ¿Usted sintió Soledad Se sentía solo Aún estando en pareja Porque ante la adversidad Su chica Su novia No lo apoyaba No lo contenía Sí Qué frase Sí Sebastián Por eso ¿Usted decidió Cortar la relación? Claro Por lo menos Darme un tiempo Y pensar Si verdaderamente Era lo correcto Hacer eso O no O ponerme yo a pensar Que era lo que De verdad quería con ella Y si podía llegar Al algún momento A tener futuro Ya cuando uno Ya cuando uno se empieza A cuestionar esto Me parece que Es un camino de ida Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Casi Sebastián Contanos En noviembre la dejaste Vos le pediste un tiempo Sí Para ella fue difícil Imagino Noviembre Sí, sí, totalmente Claro Porque hay veces Para mí tampoco fue fácil Porque No, ya no se estamos Dando cuenta Claro Sí Sebastián Para ella Que no quería Obviamente Tener ese tiempo ¿No? Se le hizo muy difícil Y más grave aún Cuando vio esa foto Sí ¿Qué pasó con esa foto? Con la chica Sentada En su falda ¿Te llamó tu ex? Sí, sí, sí Me llamó así Hola ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Idiota Sí Sí Momento ¿Te pudió todo? ¿Ah, sí? Sí Pero te llamó Para pedir explicaciones Te llamó un buena onda Te llamó enojada Te llamó indignada ¿Eh? Me llamó enojadísima 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 Usted a pesar de Haberla dejado en noviembre Tremendo HDT Momento Usted a pesar de haberla dejado en noviembre De noviembre a febrero Usted con su novia Dunga Dunga ¿Dunga Dunga? Sí, nos vimos después de esa febrero Sí Sí Ah, o sea que Estuvieron distanciados Sí Pero a la hora de intimar Se veían Sí Sí ¿Eh? Nos vimos Le pasa a todo el mundo ¿Le pasa a todo el mundo esto? A mí nunca me pasó Siempre Me cerraron la puerta Sebastián Sebastián Te llamó enojada Y te dijo Se terminó Sí Sí De lo peor que te puedo imaginar ¿Te dijo cosas feas? Sí ¿Te insultó? Se terminó Sí Se terminó y punto Se terminó Ya lloré las lágrimas reglamentarias Sí ¿Cómo? En algún momento Sabía que se le iba a pasar Porque yo no había hecho nada Y la foto no decía nada tampoco Yo con vos No tengo nada más que hablar ¿Ok? Ok Sebastián Después volvieron a hablar al tiempo Después volvieron a hablar al tiempo ¿Y qué sucedió? Se habló conmigo Me preguntó si había pasado algo Le conté todo como había sido Sí Bien Y bueno, ahí volvimos Ah, volvieron Claro, sí volvimos Sí Pensé que había que remar Pero parece que volvieron Felicidades ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué mano está necesitándose y volviste? ¿Qué pasa? Después subo al tiempo yo una foto A Instagram Otra vez a la foto Pero una foto mía, personal Atención A Instagram Sí Sí ¿Y qué pasó? Y la chica me la comenta Atención Ah La chica de la falda Sí Esa loca ¿Y qué te puso? Me puso Algo de lindo Y yo le conté No sé si Le puse gracias o algo así Ah, o sea Te tiró ondita Y vos le agradecís Esa mujer es una maldición Le agradecís No, se sienta en la falda nada más Sí Sí Y tu novia Con la que habías vuelto Que le gusta sentarse Por alguna casualidad lo vio Vio ese comentario Sí Y ahí sí Dijo que fuera esto Mira el otro Que estaba con esa mina Y ahí se terminó Porque ella dijo Ah Sí Te escribió un comentario Vieron como un comentario En Instagram Sí ¿Puede terminar una relación De pareja? Instagram Totalmente Pero además uno no tiene nada que ver Uno sube una foto No De uno Claro, no Y aparte Está mal, ¿no? Lo que yo digo es que a ella también le comentan Una foto Y yo tampoco por eso Voy a ser tan No Tan riguroso Exigente Y cortamambo Sebastián ¿Cuándo se terminó Con tu novia? El 7 de marzo Atención ¿El día que vino Carmela al Uruguay? Sí ¿Estuvo en casamiento? Ahí me bloqueó a todos lados Y no fuimos nada de ella Ni nada Sebastián ¿Te bloqueó? Sí, totalmente ¿No te volvió a hablar? No ¿Cómo una relación de pareja Que se supone que es sólida? Que tiene muchos años De conocimiento En las buenas Y en las malas Se termina De un día para el otro Por un comentario En Instagram Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan ¿Qué cosas que pasan? Sebastián ¿A quién hay que llamar? A Flor ¿Florencia se llama? Sí Sí Hay que llamar a Florencia ¿Por qué? Porque necesito que Al menos Podamos tener una charla Amena Y explicarle Las cosas Y decirle Todo el montón de cosas Que tengo que decirle De que nos animemos A estar juntos De que podamos salir adelante Juntos No, no quiero volver con ella Para que sea mi novia Y Ah, vos lo que querés Es ahora jugártela Si te dice Venite a vivir a Flores Vamos todavía Vos te vas a ir a vivir a Flores Claro La chica La chica que te comenta Todo lo que te comenta Atención ¿Es de Durazno? Eh, sí ¡Alarma! Ah Ahora entendemos un poco más Ah Tenés a tu novia en Flores Y la otra que se te sienta en la falda Vive en Durazno donde vivimos Ah ¿En dónde? La noche Sebastián Hay que llamar a Florencia Sí Vos querés arreglar esto Y jugártela Sí O por lo menos que por favor Me bloquee Y que podamos hablar Con personas grandes que sumo Sí Y que no Pasaron un montón de cosas con esto Claro No son dos días No, totalmente Vos te hacés responsable De todo lo que dijiste De lo que va a pasar Sí, voy Sebastián Vamos a llamar a Florencia En casa lo escuchás En auto disfrutás Hacemos una tanda cortita Y llamamos a Florencia Hacemos una tanda cortita Y llamamos a Florencia Mientras me voy a sacar una foto en Instagram Y la voy a subir A ver si alguien me comenta algo Y se me arma aquí Igual no se me va a armar Porque nadie tiene ese problema Nos vamos a la pausa Se viene La llamada Florencia La mano Vos en casa lo escuchás En auto disfrutás Laburas y gozas Siempre en mi mente siento malos pensamientos Y hacer reír todo mi cuerpo sin control Porque vos En bondi lo escuchás En taxi disfrutás Estudias y gozas Y en mi cabeza siento malos pensamientos Que me excita todo el cuerpo sin pudor Que me excita todo el cuerpo sin control ¿Puede una foto en Instagram Desencadenar una ruptura sentimental? ¿Puede una foto Inocente Donde un chico tiene en su falda Sentada una chica Desencadenar una ruptura de pareja? ¿Puede un comentario en Instagram Realizado por una chica ajena A uno Hacer que una pareja termine Definitivamente? ¿Por qué una pareja De más de cuatro años Sólida Y feliz Se termina Por un comentario en Instagram Florencia terminó bloqueando a Sebastián No lo quiere escuchar más Él jura que no pasó nada Que fue solamente una foto Y que además No estaban en pareja Por lo que él tenía Total derecho De sacarse fotos Como quisiera ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Está sonando ¿Se cortó? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Suena una vez más Y Florencia debería tener Bienvenido al correo De voz de Antelio Me vuela la peluca Este soneto La enfecha Desde esta hora criminal No te fío que vayas A salir del sol Pero la droga sucia Te va a limpiar Vamos otra vez No puede ser que no atienda Ahí vamos Bienvenido al correo de voz De Antelio Florencia Quizás estás escuchando Porque al principio Como que cortaba la comunicación Como que Lamentablemente No querías atender Ahora saltó el contestador Por favor Te vamos a pedir por favor Que atiendas Te vamos a llamar Una vez más Y si no querés hablar con Sebastián Hablá con nosotros Al menos Porfis Te llamamos Porfis Atendé Florencia Ahí vamos Levanta el tubo Ahí vamos Afloja 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 Florencia Atende el teléfono Ahora mismo Atende esa mujer Bienvenido al correo de voz De Antelio Sebastián Sí Sebastián ¿Por qué razón Florencia no atendería el teléfono? ¿Por qué? Y puede ser que esté trabajando también No, ¿cómo puede ser que esté trabajando? Seguramente sabés Si está trabajando o no Sí, seguramente ¿Eh? No, no, no No sé Porque no sé El tema de los horarios de ella Ahora no sé Se lo han cambiado Y en su trabajo ¿Podría atender el teléfono? Y tal vez sí Sí No se lo permiten Pero si una llamada Llama Sí Bien Además Al principio Cuando empezamos a llamar ¿No saltaba el contestador telefónico Y la llamada se cortaba? Entonces la corta ella ¿Ves que sos inteligente? Totalmente Sebastián ¿Le podés pedir a Florencia Que atienda? Sí Por favor Si pudiera La idea Pero no tengo como Quizás si nos está escuchando Sí Te va a estar escuchando Pidiéndole por favor Que atienda el teléfono Bueno Adelante Hola Flor Bueno No sé ni cómo empezar Ni cómo terminar Esto que te iba a decir Pero Si por favor Estás ahí escuchando Simplemente quiero que Que sepas que Que me muevo por decirte Un montón de cosas Que quizás no No estén claras Bien Pero Que conmigo podés contar siempre Y de verdad siempre Me estás esperando Para que Podamos tener una charla A menos Estás que te da Estás explicarte Como por unas cosas Y sé que eso es muy cerrada Pero ¿Es cerrada? Últimamente Últimamente Esto que Quisiste ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Que me haya bloqueado A todos lados Y no Quieras Conteste nada Me tiene mal Que por favor Quiero saber de ella Ah Te tiene mal esto Sí Muy bueno Tiene que ser No estabas mal Con la chica Sentada En tu falda Pero eso es otra historia Porque no estabas con ella No No estaba con ella Claro Y tampoco pasó nada No No Más Sebastián Pedile por favor Que atienda Por favor Por favor ¿Me podés Otro el teléfono? Ahí vamos La última vez Flor Flor Sí, te escucho ¿Quién habla? Hola ¿Cómo te va? Florencia ¿Me escuchás? Hola Le escuchamos la voz Y cortó A ver A ver si tenemos la suerte Hola Hola Flor Gracias por Te habla Petinati De malos pensamientos ¿Cómo te va? ¿Qué tiene? ¿Coronavirus? Ahí vamos otra vez Seamos foros de la copa Vamos otra vez Te vas a rimando Que el aroma del lugar Te va y no tosando Los cuervos Bailando Florando Tenera Seguimos Soñando Ahí vamos Hola 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 Flor Sí Sé que quizás estás trabajando Pero ¿Necesitaba hablar con vos? Sí ¿Para qué? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Bueno ¿Estás trabajando? ¿Todavía no te dieron libre Por el tema De No ¿De la cuarentena? No No Todavía estoy Bien ¿Pero estás bien? Sí Sí Bien Perfecto Teníamos muchas ganas De hablar con vos Flor Primero para saber Si estabas bien Y Segundo para decirte Que tenemos algo Muy importante para vos Sí ¿Qué? Y es esto Que a partir de este momento Vas a escuchar Escucha Florencia Decí hola Florencia Hola 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 Flor Lubic Seamos Fori de la Copa Justo se le se puso nerviosa No te puedo creer Se puso nerviosa Se le cortó Vamos otra vez Vamos otra vez Sebastián Sebas Sebas ¿Estás ahí? Sí Estoy aquí Del 1 al 10 Chances Con Florencia Cero Cero ¿Vos sabés que yo iba a decir lo mismo? ¿Vos sabés que? Después de escuchar todo esto Y que esto está dificilísimo Sí Está muy Sí va Sebastián ¿La llamamos una vez más? Sí Por favor Y si no nos atiende Le dejás un mensaje Pero tenés que ser serio Sí Directo Con el corazón en la mano Con inteligencia Bien Y con sinceridad ¿Quedó claro? Clarísimo Ahí vamos Ahí vamos Uy, no te puedo creer que Corta Le envía la llamada Le tenemos que dejar un mensaje Qué mala, eh Qué mala resultó, eh Sí Sí ¿Quién iba a decir, eh? Ahí vamos Pobre pecesito Se lo llevó la corriente del frío Quedo barro suabrío Uy, no aprende a nadar Cuánto barro trajo Todo ese cuento De andar convencido Fue cuesta barro Vamos otra vez Me quedo con lo que no está Vamos Un 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 Está sonando el teléfono Un 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 Sebastián Hola, Sebas Hola, sí ¿Escuchaste? Sí, escuché, sí Corta Cero chance La comunicación Y ni siquiera Te permite dejar en su celular Un mensaje Un mensaje Y bueno ¿Esto es doloroso para vos? Sí, claro Totalmente ¿Crees que podrás? Sí, serás personas que yo no Pensé que conocía Pero veo que no ¿Cómo no? Digo, más allá de todo Sufrimiento Creo que siempre dijimos Que las cosas Las íbamos a hablar Y todo, ¿no? Como personas grandes Todo se puede arreglar hablando Pero bueno Si ella lo decía así Yo tampoco Era mi última bala No tenía más nada Mi última bala Totalmente ¿La llamamos una última vez? Bueno Ahí va ¿La llamamos una última vez? ¿Y si no atiende? ¿Una vez que empieza a sonar la música? Le dejas el mensaje Porque quizás Se está escuchando Se está escuchando Sí Ahí vamos Bienvenido al correo De voz de antes ¿Mirá? Por favor Saltó el contestador Todo tuyo, Sebastián Después del tono Dale Vamos Hola, Flor Bueno, nada Mirá Realmente No tengo palabras ya Para hacerte entender Que Que lo que viste Y lo que te mostraron No fue nada Simplemente fue Esto Ficticio No tenía nada Digo Jamás tuve nada con nadie Sí Te extraño Y te amo Un montón Y me gustaría Que por favor Me desbloqueara Y habláramos Como persona grande Que somos Por más enojada que estés De fondo de tu corazón Y Por favor Dame una oportunidad Aunque sea De tener esa charla Amenas Que es lo que más quiero ¿Qué planes tenemos Para más adelante, Sebastián? Sí, había un montón de planes El poder irnos a vivir juntos Es formar una familia juntos El tener Un hogar propio juntos Eh Millones de cosas Y Y ella pensaba un poquito en eso Y en todo lo que pasábamos juntos Porque no Fue una relación Que fuimos solamente novios También Fuimos novios Pero Pasaron un montón de cosas Tanto En lo personal de cada uno Y siempre estuvimos uno Al lado del otro Y para terminar Para terminar Bueno Eh Que me dé una sorpresa Y que por favor Me desbloquee Y Así poder hablar con ella Porque vos En casa lo escuchás En auto disfruta ¿Qué chances del uno al diez De que lo desbloquee? Cero ¿Cero? A mí me sonó honesto Yo Yo desbloquearía Yo desbloquearía Nos vamos a la pausa Y en mi cabeza Siento malos pensamientos Luego de la pausa Retorno Azul 101.9